Recuerda comprar tus Codepoints en la tienda más económica, los links están en la descripción del video. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Raúl Chávez, Yesma M30, Sai, Leonel Acuna, Fernando José Solano, Shenzito, Candy Congarax, Un Manquito con Estilo, Juan Andrés Bernal. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los agradezco de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. Hemos dado inicio a una nueva misión, a ver que nos depara el destino ahora. En el campo de guerra desconocemos lo que puede suceder, pero podemos hacer algo para evitar situaciones complicadas. Tanto es así que si seguimos unos simples pasos, a la hora de pelear, rotar, posicionarnos y otras acciones importantes, podríamos obtener muy buenos resultados. En esta ocasión mi ventaja es atacar antes que mis enemigos, así poder sembrar desorden y confusión entre ellos. Con uno derribado, provocó un desequilibrio entre ellos, los hizo pensar rápido y actuando impulsivamente. No hay que subestimar a nadie, a veces aparentan ser indefensos y pueden llegar a ser soldados más pasivos e inteligentes, o soldados agresivos e imprudentes. No quise arriesgarme a descubrirlo tarde, por eso actúe lo más rápido posible, antes que tengan la oportunidad de eliminarnos. Lo siento soldado, mientras te ve a aterrizar, no puedo dejar que te escapes. El peor error que puedes hacer es provocar a tu enemigo con insultos. Con eso solo lograrás que se queden a esperar al resto de tu equipo para eliminarlos completamente. Nunca hagas eso, crack. En lugar de estar insultando, mejor ayuda a tu equipo dándoles información valiosa sobre el terreno. No pudiste hacer nada teniendo un arma, que te hace creer que lograrás hacer algo insultando. Esto es por culpa de su compañero, por haber hablado e insultado. Rayos, otro que solo sabe defenderse con insultos. Al parecer es una chica. Ya está, eliminaré a este grupo de tóxicos. Me encargaré de que ya no se sigan reviviendo. Si no hubieran hablado, tal vez me hubiese ido. Y todos habrían revivido, pero eligieron morir con facilidad. Intenta salvar a sus compañeros. Supongo que este es el último. No pienso dejarlo escapar. Espero que para la próxima se concentre en mejorar sus habilidades para poder pelear en el campo de batalla. Y que comprenda que con insultos, no se obtiene nada. Esta cosa es rara. A veces no le pega al tipo. Baja confirmada. Se escuchan múltiples disparos por aquí. Hora de unirnos a la batalla. Hay que tener precaución. No creo que estos sean los únicos. Pueden haber más enemigos. Lo sabía. Detecto la presencia de otro enemigo. Por aquí tiene que estar. Pero qué astuto. Tomó otra posición rápidamente. Para confundirme. Ahora estoy más seguro de que no hay que subestimar a nadie. Ni un botcito. No puedo quedarme estático curándome. Porque por la espalda se oyen disparos. Seguramente es otro enfrentamiento entre escuadrones. Y no tardarán en acercarse a mi posición. No puedo distraerme con ellos. O seré un blanco fácil para los enemigos que están al frente. Debo eliminarlos rápido. Antes que se complique la situación. Get on. Get out of this smoke. Get out of this smoke. Con el humo en contra. No podré entrar a confirmar la baja. Con una granada lo haré. Al parecer se puso a reanimar a su compañero. Cracks, muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte. Y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!